Tu no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Quizá te insulten Quizá no nazcas Quizá te anulien por mujer Quizá no llegues a ser tú misma Quizá te empujen por mujer Hay en la noche un grito y se escucha lejano Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer Pero si una mujer Pelea por su dignidad Caín Caín Que has hecho de tu hermano Caín tiene sucias las manos Caín Que pesta en tu conciencia Que no puedes dormir y el tiempo pesa Caín No juzgo tu locura Compraste con tu error la desventura Tal vez Les diré que te engendra Que provenga de la rabia y la miseria Caín Que has hecho de tu hermano Que hiciste por quedarte su rebaño Caín No espero que me expliques Tan solo no comprendo lo que hiciste Ay, melena, negra, carita, triste, rosa, varilla Buscando vives tus días y noches Una salida Que un domingo libra este infierno tuyo Por tu alegría Maquiladora, solo un recuerdo Será algún día Y la cosecha Tu propio fruto Será algún día Y a la desaparecida Le harán justicia Se hará algún día Un día Niño del dolor Que cuelga de los coches Y aspira a oscuridad Crecida de la noche Niño del dolor Sin nada que agarrarse Perdido en la ciudad Ya es parte del paisaje Como los coches Luz de parola Como los gatos y las baldosas Como las tiendas y los buzones Como basura por los rincones Como los perros Intentando vivir Intentando vivir Viviendo Llevando su buena andanza A Dios le ruega por sus dolores Sin maldecir a aquel hombre Que le mintió en los amores En el cofre de sus brazos Le está temblando una nueva vida Y ella la mira asustada Como el pilita perdida Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo Y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Con su amor por banderas Se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo Se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho Flores carmesí Rotaban sin cesar Aquí me quedo Aquí nací Y aquí me muero Aquí nació mi sueño Aquí nacieron Las aguas del arroyo Soy tú Aquí me quedo Mejor aquí Aquí te espero Por si andas solitario Entre tus sueños Al fin No se halla Su lugar Vuelvo al sur Como se vuelve Siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Quiero al sur Quiero al sur Su buena gente Su dignidad Siento al sur Como tu cuerpo En la intimidad Te quiero al sur Te quiero al sur Te quiero al sur Te quiero al sur